La llanta es que le echen, es para que no se queden ahí. La llanta es que le echen, es para que no se queden ahí. La llanta es que le echen, es para que no se queden ahí. La llanta es que le echen, es para que no se queden ahí. La llanta es que le echen, es para que no se queden ahí. La llanta es que le echen, es para que no se queden ahí. La llanta es que le echen, es para que no se queden ahí. La llanta es que le echen, es para que no se queden ahí. La llanta es que le echen, es para que no se queden ahí. La llanta es que le echen, es para que no se queden ahí. La llanta es que le echen, es para que no se queden ahí. La llanta es que le echen ahí. Gracias.